Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que es un parte del canal, muchas gracias por estar viendo un video más. Ya estamos a domingo, lo cual significa que comenzamos nueva semana del cuponeo. Recuerden que las ofertas en CVS están durando dos semanas. El circular de esta semana comenzó desde la semana pasada, el 21 de julio, y va a terminar este sábado 3 de agosto. ¿Lo pueden creer? Ya casi estamos a agosto. El año está volando. Espero que estén pasando un hermoso fin de semana. Por aquí nos encontramos en CVS. El día de hoy vine a CVS porque creo que es costumbre venir a CVS el día domingo, pero no es como que sí estoy súper emocionada por las ofertas, les soy bien sincera. Creo que la mayoría de las buenísimas ofertas ya aproveché la semana pasada, pero vine aquí para andar buscando algunas ofertas porque si hay ofertas que me interesan, quise ver si es que hay producto, quise ver algunos precios. Y ya que estoy por aquí en la tienda, pues quiero realizar una buenísima compra. Así que la compra de hoy no va a ser una compra grandísima, pero va a ser una compra buenísima que me interesa muchísimo. Recuerden, como les dejo saber, que el circular está durando dos semanas. Las ofertas y compras que realicé la semana pasada que están ya en el canal aún están vigentes esta semana. Así que pueden realizar esas ofertas una vez más esta semana. Así que espero que este video les ayude y comenzamos con la compra de hoy. Hoy vamos a realizar una oferta en cosméticos. Esta semana tenemos una oferta en cosméticos de Maybelline. Y la oferta dice, compra dos cosméticos de Maybelline, recibe cinco dólares en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Más bien dicho, dice límite de ocho. ¿Límite de ocho? Miren, límite de ocho por tarjeta. Bueno, la oferta que les quiero compartir el de hoy va a incluir obviamente dos cosméticos. El primer producto va a ser una de estas sombras que tienen precio aquí en mi tienda de $5.59. ¿Se acuerdan con esos que costaban como tres dólares o cuatro dólares? Bueno, están $5.59. Me voy a agarrar este que es como beige. Y para completar la oferta voy a llevarme un labial de lápiz. Uno de estos por acá. Estos productos tienen precio de $9.79. Me interesa este Purely Nude. Este por aquí. A ver si se quiere enfocar. Déjenme ver si el otro se ve mejor. Sí, mejor este. Ahí se ve mejor el producto. Y no se quiere enfocar. ¡Empúcate! ¡Empúcate! Ok, no se quiere enfocar. A ver, déjenme poner este para atrás. A ver si lo pongo aquí. Si es que sí se enfoca. Quiero que vean cómo se llama el producto. Tal vez porque es tan delgado. Ahí está. Shaping Lip Liner. Color Sensational Shaping Lip Liner. Este tiene precios de $9.79. Así que nos llevamos dos productos. Por aquí va a ser difícil en el carrito. Pero bueno. Dos productos. Está el labial a $9.79. Y la sombra a $5.59. Por dos productos. Es un costo de $15.38. Pero es que elegí el lápiz labia. Porque mi meta era llegar a $15. ¿Por qué? Porque tenemos un cupón de la tienda. Que posiblemente estamos recibiendo cada semana. Que es de $3.00 en la compra de $15.00 de cosméticos de Maybelline. Así que $15.38 menos 3 baja el total a $12.38. Pero también tenemos un cupón digital del fabricante de $3.00 en cosméticos de Maybelline. Así que después de los dos cupones. Cupón de la tienda y cupón del fabricante. Baja mi total a pagar a $9.38. Vamos a pagar $9.38. Recibimos $5.00 en Extra Box de Regreso. Bajando el costo a $4.38. En la aplicación de Ibota tenemos buenísimos rembolsos. Pero estos rembolsos a mí me están mostrando que tenemos menos de un día para realizarlos. Así que si quieren hacer esta oferta. Corran. Corren a la tienda de CVS porque no queda mucho tiempo. Tenemos uno de $2.00 en una sombra de Maybelline. Ahí dice que excluye los mono eyeshadows. Pero parece que está pasando. Les confirmo al final del video. Y también tenemos uno de $2.00 en un labial. Lo cual yo ya escaneé el producto y se califica. Así que Ibota nos va a regresar $4.00. Crucemos los dedos. Así que estábamos a $4.38 menos $4.00. Hace el costo final por los dos productos. $0.38 o tan solo $0.19 por producto. Que se me hace buenísimo precio. Ya que estamos llevando este lápiz labial. Si es que no me llevaba este. Me quería llevar también este por aquí. Porque los labiales estos me encantan. Pero me voy a llevar el lápiz labial. Porque me ha interesado un lápiz labial. Y voy a aprovechar la oferta. Pero recuerden que a veces el cupón no es tan solo para aprovechar productos gratis. Sino productos que realmente vamos a utilizar. Ahora si ustedes dicen yo no necesito un lápiz labial. O no tengo el cupón de $3.00 en $15.00. Una segunda alternativa sería llevarse uno de estos Maybelline Babylips. Aquí en mi tienda están a $5.79. Si se llevan uno de estos aquí. Todos están bajo Avenue para mostrarles bien el producto. Pero es $5.79 y $5.59. Nos llevaríamos una sombra y un Babylips. Por dos productos sería un costo de $11.38. Utilicen el cupón digital del fabricante de $3.00 de Maybelline. Baja el total a $8.38. Pagan $8.38. Recibimos $5.00 en extra bucks de regreso. Haciendo el costo final $3.38. Y de ahí van a subir su recibo a la aplicación de Ibotta. Para recibir $2.00 por la sombra. Haciendo el costo final por $2.1.38. O como $0.79 por producto. Que también es muy buen precio. Pero si tienen el cupón de la tienda de $3.15. Creo que sale mejor la oferta. Así que esa es la oferta que vine a realizar el día de hoy. Voy a agregar una oferta más. Que les dejé saber la semana pasada. Que yo definitivamente iba a volver a aprovechar. Que era en el café de Duncan. Rápidamente nos damos para la sección de café. Y esas son las ofertas que vine a realizar el día de hoy. Sí pienso realizar más ofertas durante la semana. Pero quiero hacer ofertas que realmente me interesen. Que salgan a buen precio. No tan solo por cupón. Y ahorita con los circulares de dos semanas. Es un poquito difícil. Así que nos vamos a llevar un café. Yo creo que ustedes ya sabrán la oferta. Pero me di cuenta que había un bono para esta oferta. Así que quiero aprovechar el bono. Pero los cafés de Duncan esta semana están con precios en especial. Tenemos por aquí el café Ground a $6.99. Y los K-Cups a $5.99. Así que me voy a llevar uno de estos a $5.99. Les dejé saber la semana pasada que tenemos un reembolso de $2.00. Para los productos de Duncan en la aplicación de Ibota. Pero adicionalmente tenemos un bono de $0.50. Al realizar la oferta dos veces. Al realizar el reembolso dos veces. Ya lo realicé una vez la semana pasada. Así que esa sería la segunda vez. Así que $5.99 recibimos $2.50 de regreso. Haciendo el costo final $3.49 por este paquete de 10K Cups. Pero más que nada me acerco a completar los bonos de Ibota. Y también a sacar el dinero de Ibota. Porque recuerden que en Ibota no podemos sacar el dinero hasta que llegamos a $20. Así que esas son las ofertas que les voy a compartir el día de hoy. Que voy a realizar el día de hoy. Voy a pagar y les muestro el recibo. Y déjenme saber en los comentarios. Si ustedes están haciendo compras esta semana. ¿Qué ofertas les interesa? ¿Hay productos que necesitan para que yo busque ofertas? Déjenme saber en los comentarios. Terminamos la compra de hoy. Como pudieron ver todo nos fue muy bien. Tenemos un total de tres productos. Ahí están los Dunkin Donut K-Cups a $5.99. Maybelline $5.59. Maybelline $9.79. Cupones que se aplicaron. Cupón digital de $3 de Maybelline. Cupón de Latina de $3 en $15. Maybelline pocos extra bucks que utilicen para las compras. Es un total de $5.02. Así que pagué $10.37. Recibimos $5 en extra bucks de regreso por los productos de Maybelline. Y ya tan solo falta subir mi recibo a la aplicación de iBota para recibir $6.50. Así que espero que este video les ayude. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.